Alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria del Colegio Palenque asistían esta mañana a una jornada de puertas abiertas en la sede del taller ocupacional polivalente La Amistad. Allí les esperaban los monitores y usuarios que junto a la delegada municipal de Sanidad, Carmen María Molina, eran los encargados de darles la bienvenida. Es tradicional que en la programación que desarrolla la Delegación de Sanidad, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se incluya esta actividad con escolares, entre los que se pretende fomentar valores positivos, como la integración, la inclusión o la igualdad. Para los niños es un pasito más, es una actividad más de las que se van desarrollando en el centro, en el que desde nuestro proyecto educativo y desde nuestras programaciones, siempre uno de los temas transversales que tenemos es el de la inclusión y el de la integración. Y en este caso vemos muy importante que desde la administración, desde las entidades locales, organicen estas actividades porque ayudan a los niños a tener otras perspectivas de la integración y de la inclusión y de la igualdad en la sociedad. Ellos lo tienen muy asimilado desde sus iguales, desde otros niños, pero cuando se trata a lo mejor de adultos o de otras personas, no lo tienen tan claro. Pero yo creo que este tipo de actividades, laborativas entre ellos y entre los alumnos del Centro de Salud Mental, son actividades que, como digo, favorecen esta perspectiva nueva. En agradecimiento a la colaboración e implicación mostradas por el Colegio Palenque, la Delegada de Sanidad, Carmen María Molina, les hacía entrega a los profesores asistentes de una placa en recuerdo de su participación en esta jornada de Puertas Abiertas. Y por adquirir los conocimientos que hoy queremos que os llevéis de aquí, sobre todo en valores y en igualdad y en integración fundamentalmente, pues como ayuntamiento le vamos a entregar al centro un pequeño diplomita, ¿vale? Que dice, la sexta jornada de la Salud Mental, don Juan Manuel Valle Chacón, alcalde del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, otorga este diploma al CEI Palenque y gracias a gestos de centros como el vuestro se hace más fácil día a día la integración en nuestra sociedad de aquellos que padecen enfermedades mentales. Porque la base de todo está en la educación y la sensibilización. Los Palacios Villafranca, 11 de octubre. Los niños y niñas acuden a esta actividad libres de prejuicios, por lo que entre ellos prevalecen valores como la inclusión, la integración y el respeto hacia los demás. Es lo bonito en este caso de esta edad de la infancia, que bueno, no tienen prejuicios ninguno y entonces lo que tenemos que aprovechar para hacer actividades como esta de sensibilización, de concienciación y de educación en valores, fundamentalmente que es lo que se basa la educación, para que entiendan y comprendan y respeten sobre todo a las personas que se vayan encontrando en su camino y que tengan diversidad funcional, como en este caso una discapacidad o una enfermedad mental, pero que no por ello pueden realizar una vida totalmente normal. Por tanto, nosotros siempre es una actividad estrella que venimos haciendo en los últimos años y que siempre la dejamos para el final porque nos vamos con un sabor muy dulce, además de por las chuches que luego nos permitiremos darles después de la actividad que van a realizar, pero porque vienen libres de pensamiento, absorben a la perfección los conceptos básicos que queremos que quiera que se lleven y luego además se lo enseñan a sus mayores, que es una parte fundamental, que sí están un poco más contaminados por los perjuicios, por la estigmatización, por las informaciones que se suelen dar y a través de ello también pueden aprender. Por tanto, nosotros hoy con esta actividad cerramos una semana de actividades con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental con unos balances muy positivos y con las pilas puestas para seguir trabajando a lo largo de todo el año y de cara ya a la organización de la siguiente Jornada de Salud Mental para 2019. Tal y como apuntaba la delegada, con esta actividad concluyen las sextas Jornadas de la Salud Mental desarrolladas durante toda esta semana. Dada la proximidad de la fiesta del 1 de noviembre, los usuarios del Taller Ocupacional La Amistad optan por compartir con los escolares una manualidad relacionada con Halloween. Si en años anteriores realizaban artículos de decoración, hoy han hecho un portachuches para que los pequeños puedan llevar todo lo que recaudan con el truco o trato. En definitiva, una actividad de convivencia por la integración de las personas que padecen alguna enfermedad mental.